Solo nadie está en el deseo divino de aceptar un día A me destruirá el sentidumbre que estoy pasando De que la nieve cuelga los años, mi cuerpo en tu vida Hacerme borrará la paciencia porque estoy esperando Hacerme borrará la paciencia porque estoy esperando Ya me soñan adelante a tu alegría Dígame, el día calentona, siempre dejan de amor Cuando seema borrará la paciencia porque estoy enamorado Pero nunca tengo la zona tu alma y la fea A me destruirá el sentidumbre que estoy pasando A me destruirá el sentidumbre que estoy pasando El día calentona, siempre dejan de amor Cuando seema borrará la paciencia porque estoy esperando Siento la gente en la zona, en tu agua y la boca ¡Oh! ¡No se baila! ¡No se baila, familia! ¡No se baila! 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 ¡No se baila!